Andrés, bueno, contanos un poco, contale a la gente cuáles son estos proyectos, estas propuestas que desde el bloque de Juntos por el Cambio han presentado, por lo menos la iniciativa teniendo en cuenta los acontecimientos que han sucedido a lo largo de este fin de semana Sí, bueno, la verdad que se han dado situaciones lamentables que, bueno, son de conocimiento público en el día de ayer nosotros estábamos esperando la conferencia las declaraciones habituales que hace en forma diaria el Intendente y, bueno, lamentablemente no se hizo ningún tipo de referencia en ese sentido porque queríamos escuchar la palabra oficial recién advertimos que en el día de hoy hace una breve manifestación al respecto entendemos que, lamentablemente, estas situaciones se dan en un momento muy crítico no sólo de la pandemia, porque vemos que estamos en el pico de esta pandemia sino también que en un momento donde le estamos pidiendo a la población digamos que tome conciencia, que no se relaje respecto de los cuidados que hay que tener y se dan esta particularidad de hechos que involucran, digamos, directamente al señor Intendente Municipal en ese sentido y teniendo en cuenta también el manejo de la información y las tomas de decisiones que se están adoptando del Comité de Crisis entendíamos que era prudente, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia como oposición, plantear estas dos cuestiones que se han materializado en dos proyectos uno que tiene que ver con la creación de una comisión investigadora a los fines de determinar si el Intendente actuó conforme a derecho o no hace un rato nada más he escuchado algunas declaraciones públicas del Intendente donde manifiesta no haber concurrido a ningún evento pero, lamentablemente no sólo es el único deber que tiene sino también de que estando en conocimiento o en posible conocimiento de la realización de un evento de esta naturaleza pesan sobre él algunos deberes de su calidad de funcionario público ya no de familiar digamos, para impedir este tipo de situaciones así como se le viene pidiendo a todos los casarenses que se cuiden que tomen todos los recaudos y todas las medidas para protegerse y evitar la propagación del virus también como funcionario público tiene el deber de impedir estas situaciones la comisión que estamos proponiendo tiene como objetivo fundamental investigar y darle la posibilidad más que nada al Intendente si bien hoy hizo una breve referencia en su alocución de que se aclaren los hechos porque la verdad que en la población hoy es el tema que está hablando todos, todos los vecinos y me parece que amerita que se aclaren hasta los últimos detalles de esta situación y en definitiva que el Intendente tenga la posibilidad de aclarar cuál fue su rol su participación cuáles fueron las medidas que adoptó si estando en conocimiento tomó alguna medida para impedir más allá de que este hecho no se haya dado dentro de los límites dentro del partido de Carlos Casares la ley a todos los funcionarios públicos nos impone el deber de evitar ante el conocimiento de una posible infracción o posible delito nos ponen la obligación de denunciar y de tomar todas las medidas al respecto y el otro proyecto que estamos planteando es una apertura del Comité de Crisis vemos que la información se está manejando a veces en forma inadecuada entendemos que después de los 170 días que llevamos de pandemia hemos acompañado como oposición la totalidad de los decretos y de las decisiones del Poder Ejecutivo hemos ratificado tanto la emergencia sanitaria como la administrativa que le permite al Intendente saltar los procedimientos legales habituales para adquirir bienes o servicios afectados o que se destinen a la pandemia siempre hemos apoyado la creación de por ejemplo la sanción perdón de la ordenanza para aplicar multas para establecer la obligatoriedad del PCR hemos acompañado la totalidad de las decisiones pero entendemos que el comité debería tener digamos debe dar una señal de mayor apertura de hacernos partícipes en la toma de algunas decisiones o al menos consultar respecto de alguna decisión que se vaya a tomar y es por eso que en ese sentido también estamos pidiendo una apertura de este comité con relación a esta presunta fiesta que se puede haber desarrollado en un campo que si bien tiene mucha relación con el distrito de Carlos Casares pero está emplazado en otro distrito como el de Lincoln digo sí para ayudar o para poder aportar algún tipo de pruebas lo que fuere van a solicitarles a sus pares de Lincoln para que también abran algún tipo de investigación para ver si se concretó o no fehacentemente esta fiesta así en ese lugar sí de hecho digamos más allá de las actuaciones judiciales obviamente que estamos en contacto con los pares de Lincoln porque entendemos Fernando que es una situación compleja muy especial el intendente manifiesta que no concurrió a este evento como te dije como si fuese el único deber digamos de no concurrir la verdad que nosotros queremos conocer hasta el último detalle porque si conocía de la realización de esta fiesta y no concurrió digamos hay ahí un mensaje confuso que puede interpretarse como un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos por no impedir la realización del evento estando en conocimiento y hay un mensaje más complejo que es que se pone en juego la credibilidad de la palabra del intendente si nos está pidiendo durante 170 días que nos cuidemos y está bien que así lo haga porque también nosotros como oposición le pedimos a cada uno de los vecinos que se cuide y que tome las medidas pero si uno no puede convencer a los propios va a ser difícil convencer al resto de la población entonces me parece que es una oportunidad que le estamos brindando al intendente para que quede toda la situación aclarada y para que la palabra del señor intendente municipal tenga la credibilidad el sustento y la legitimidad sobre todo para poder seguir hablándole a cada uno de los vecinos de Carlos Casares para que tomen conciencia para que nos cuidemos entre todos para que sigamos manteniendo esta situación casi privilegiada que tenemos en Carlos Casares entonces le pedimos obviamente a los concejales del oficialismo y muy particularmente al señor intendente municipal que lejos de entender esta propuesta de la comisión investigadora como algo confrontativo o algo de la política que lo vea como una oportunidad para aclarar definitivamente esta situación porque la verdad que queremos colaborar para que el señor intendente municipal siga manteniendo digamos el peso de su palabra la credibilidad y sobre todo la legitimidad de su autoridad por último van a concretar algún tipo de reunión con la persona que había erradicado la denuncia o la exposición el día sábado que fue que desató todo esto si de hecho hemos tenido contacto personal con el denunciante entendemos que más allá de lo que puede estar planteado en sede judicial que lógicamente la justicia tiene el deber de investigar esta comisión que estamos proponiendo es a los fines de evaluar la actuación del señor intendente municipal así como seguramente se pedirá una vez conformada esta comisión se pedirá el testimonio del denunciante seguramente pediremos también el testimonio de otras personas que estarían en posible conocimiento de la existencia de este evento también estamos entendiendo que sería de manera urgente por ejemplo aportar como prueba lo que son las cámaras de seguridad de los accesos los registros los controles los ingresos a Carlos Casares pero entendemos que son todas digamos pruebas que se deben dar una vez creada la comisión insistimos en esto estamos proponiendo esta comisión para que sea una oportunidad y que se aclare definitivamente esta situación tan lamentable que se dio durante el transcurso del fin de semana y que se aclare